Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. La Coba Negra, situada en el término municipal de Xativa, en Valencia, es una cueva en la que se encuentra un yacimiento del Paleolítico Medio y en la que se han encontrado restos fósiles de neandertales. Hoy os vamos a hablar de esta cueva. Hoy viajamos a un paraje natural de gran belleza. Se trata del valle formado por el río Albaida, al atravesar los relieves de la Serra Gros. Allí, en el meandro más amplio que forma el río Albaida, y a la altura del pico del Payer, se encuentra la Coba Negra, llamada así por el color negruzco de sus paredes. Como es habitual, esta cueva, localmente, en los alrededores, ha sido conocida desde siempre. Aunque su interés para la paleontología y para los estudios de prehistoria empezó en el siglo XIX, con la llegada de Villanova. Juan Villanova y Piera, tras despertarse ese gusanillo por la prehistoria, realizó allí algunas de sus primeras prospecciones. Y de hecho, menciona esta cueva en su obra Origen, Naturaleza y Antigüedad del Hombre, publicada en 1872. No obstante, el interés de Villanova por esta cueva solo se plasmó en algunas prospecciones y en la recolección de algo de material. Y allí no se realizaron excavaciones sistemáticas hasta 1928, cuando llegaron allí Gonzalo Piñez y su equipo. En esta nueva etapa del estudio de este yacimiento, el hallazgo de un fragmento de parietal humano, junto con restos fósiles de diferentes especies de mamíferos, cambió para siempre la importancia de este yacimiento. Tras un largo periodo de inactividad, por las circunstancias sociopolíticas de España, se retomó la excavación del yacimiento de Coba Negra entre 1950 y 1957, esta vez bajo la dirección de Francisco Jordán. En esta nueva etapa se encontró un incisivo superior humano, que remarcó todavía más la importancia para la paleoantropología y para los estudios de prehistoria de este yacimiento. Pero de nuevo, tras 1957, se paró la cosa, y tuvieron que pasar algunos años más, hasta que de nuevo las excavaciones volvieron a Coba Negra. En tiempos más recientes, el yacimiento de Coba Negra ha sido excavado por un equipo de arqueólogos de la Universitat de València, dirigidos por Valentín Villaverde. Y de nuevo, entre los descubrimientos más relevantes de esta última etapa de excavación de Coba Negra están los restos fósiles de Neandertales. Con todos estos hallazgos, y los que se siguen sucediendo, se ha compuesto una colección realmente interesante, perteneciente a una fase de ocupación de los Neandertales, de Homo Neandertalensis, durante el Pleistoceno Superior. Un dato muy curioso e interesante es que la mayoría de estos restos pertenecen a individuos infantiles, o a jóvenes. Y el hecho de que restos tan delicados y frágiles, como fémures o radios de juveniles, de infantiles, se hayan conservado bien, ha hecho pensar a sus investigadores que puede que estemos ante enterramientos. Teoría que se ha visto reforzada con la aparición de marcas de corte en algunos de estos huesos, que se han interpretado como un posible canibalismo, o bien con alguna especie de ritual. Por supuesto, también se han encontrado artefactos líticos, industria lítica, y como no, perteneciente al musteriense, la cultura industrialítica propios de Neandertales. Los estudios estratigráficos realizados en esta cueva ponen de manifiesto que los niveles más antiguos datan de alrededor de hace 117.000 años, que corresponde a una época o espacio interglacial, entre las glaciaciones Rhys y Worm, y que por lo tanto, el clima sería más o menos templado. En los niveles inmediatamente superiores, queda patente que el clima se hace mucho más frío. Estamos ante la última glaciación, la glaciación Worm. Y por último, los niveles más modernos de este yacimiento tienen una antigüedad aproximada de unos 50.000 años. Y para todos los amantes de estos hallazgos y de estos yacimientos, podéis ver la colección de fósiles y de industria lítica recogida en cova negra, ya que están expuestos en el Museo de Prehistoria de Valencia. ¿Qué os parece? ¿Conocíais la existencia de esta cueva? Pues si os interesa, no podéis perderos el resto de vídeos que estamos preparando, así que recordad darle al botón de suscribiros al canal. Y muy importante, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Recordad también seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc. Y también, de vez en cuando, pasadnos por nuestra página web, donde encontraréis la última actualidad, las últimas noticias sobre arqueología y paleontología humana. Que no se diga que nos mantenemos al día. Os invitamos a que nos acompañéis en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.